¿Qué tú esperas? Papi, usted me muere a la cinta, Jordan. ¿Tú te acuerdas cuando tú te vas a vestir a Zufra? ¿Que tú le decías, papi, yo soy Zufra? ¿Qué pasó? No pudiste pegarle a Zufra, cabrón. En lo próximo, te vas a fechar la cabeza. En lo próximo. Ahora tú eres paráctico mío, hermano. Tú naciste, porque yo te parí por el... Yo a usted lo parí por el... Yo a usted lo parí por el... A mí nadie se me aleja con el tiempo más copiado Hasta la niña de la ceja y su barrio El único de los coños directo con Dios Sin intermediarios, sin pastores, sin iglesias, sin rosarios La palabra queja no está dentro de mi glosario Yo siempre hago lo que quiero, socio, pregúntale a Mario M, dile que no metan la mano los niñas neles El problema no detiene Se les van a doblar los filos a las llenes O a montar a los derramos a... Y sin excusa, yo soy un artista, implanto moda Yo me inventé toda la movie de su tele Pase, a donde los pillen Voy a hacer que baile en Drummond Bay Ey, ey, ey Soy un artista, implanto moda Hermes Son... Yo me inventé toda lalica